muy buenas chicos soy jol si os encontramos en durotar en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo conseguir esta montura la efigie de tanegosa vamos a ver dicha montura y sus características vamos allá cuidado porque esta montura es muy especial en el parche 10.1 de dragonfly tenemos disponible una nueva cadena de misiones de los dragones azules si ya has hecho la cadena de misiones de historia nada más de ver a tu personaje en tierras azules y has hecho cada una de ellas completado digamos su historia principal ahora tendrás disponible en la torre más alta de valdrak en donde están los dragones aspecto una nueva misión otorgada por calecos se llama el guardián del osario simplemente acepta esta misión vas a ir justamente al norte de zaldrasus vas a completar allí unas misiones luego te van a mandar a tierras azules te van a mandar más misiones vas a ir a calindor vas a ir a reinos del este rasga norte e incluso pandaria vas a dar una vuelta bastante bastante grande y al finalizar esta cadena de misiones podrás conseguir la montura que yo te he presentado al inicio pero aquí halls vamos a ver si me dices que al terminar esta cadena de visiones obtengo esta montura me estás mintiendo porque yo la he hecho y no me la ha dado bien es que esta montura como he dicho es especial solamente la pueden obtener sacerdotes chamanes magos brujos druidas y evocadores porque porque son los únicos que pueden conseguir justamente este arma que tengo en mi espalda un arma legendaria de la expansión de cataclismo que es ni más ni menos que dragón irá al reposo de tarekosa simplemente aquellos jugadores que tengan este arma ya legendaria en su banco en sus bolsas podrán conseguir la montura y si puedes conseguir la día de hoy no te preocupes te voy a dejar una guía de alter time que te explica muy fácilmente cómo se consigue justamente este bastón no tiene ninguna complicación de verdad no nos asustéis porque es un legendario bastante bastante sencillo de obtenerlo simplemente consigue lo y cuando termines la cadena de misiones que todo el mundo está realizando con el vuelo azul ya cuando ha finalizado todo que has regresado de visitar los diferentes puntos de acero donde te han dado cales que saldrá una nueva cadena de misiones muy cortita en el cual ya ahora sí vas a conseguir esta montura solamente la puedes utilizar ya digo que aquí tenemos la efigia de tales cosas con los jugadores que hayáis completado esas misiones sólo los que tengáis el bastón en este caso por lo cual yo por ejemplo con mi dh ni me sale esta montura esto antes era una característica propia del bastón que tú cogías le dabas clic y automáticamente te transformaba en tales cosas pero siempre tenías que portar digamos el bastón contigo necesitabas llevar el bastón para tener esta forma ahora ya no ahora ya simplemente si yo me equipo por ejemplo mi bastón de forma normal veis que ya no tengo el bastón equipado no está aquí pues puedo utilizar directamente la habilidad porque ya es una montura en sí ya he aprendido esta habilidad que me ha enseñado digamos la misión de kalecos muy facilito no tiene ninguna complicación ya digo evidentemente si no tenéis el legendario todavía os va a llevar algunas semanas de recolección pero os voy a dejar en la caja de descripción de este mismo vídeo toda la guía la seguís paso a paso e incluso vamos a sacar en el futuro un pequeño vídeo de cómo se consiguen todos los legendarios antiguos del juego cual muy atentos aquí alter time no tiene misterio es una montura más para colección sí que verá que es un modelo antiguo pero oye a quien le guste ni tan mal al final ya sabemos también que el sistema de dragon riding en el futuro va a pertenecer digamos a todos los dragones a todas las monturas están trabajando en ello en blizzard desde desde hace ya unas semanitas y bueno pues tener esta montura al final el futuro como el sistema de dragon riding o simplemente en el sistema de equitación si te gusta llevarla perfecto y al final pues es una montura más para colección ni más ni menos los coleccionistas de montura pues siempre deseamos tener más y más no tiene más complicación os animo a que lo hagáis si tenéis el bastón pues ya podéis ir a completar la cadena entera de visiones le digo está en el final no os preocupéis no tiene pérdida en el momento que hagáis toda la cadena de misiones ya os darán la misión justamente para conseguir la montura no tenéis que estar pendiente la mitad o ir a ningún sitio no en tierras azules carecos cuando completéis toda cada misiones os la va a dar y os la completa y nada una montura más para la colección ojo que viene el hols del futuro que estaba visitando este vídeo voy a aclarar una cosa porque me lo vais a preguntar 100% oye hols si mi mago por ejemplo que tiene el bastón es un personaje alto es un personaje secundario y no he hecho la cadena de misiones de historia de los dragones azules tengo que volver a hacerlo no simplemente si un personaje de tu cuenta ya ha realizado digamos toda la cadena de misiones de las historias de las cuatro zonas que ha desbloqueado digamos las misiones del mundo si tú ya tienes desbloqueada las misiones del mundo por ejemplo de las islas dragón ya puedes obtener directamente la misión subes arriba la torre con tu personaje la consigues y la haces no tiene complicación ninguna vale no necesitas volver a hacer todas y cada una de las misiones de hecho con este personaje prácticamente no he hecho ninguna misión porque se ha subido a base de matar enemigos a base de mazmorras así que ya te digo que este personaje no ha pisado prácticamente ni una sola misión de terras azules así que tranquilidad si ya has hecho con un personaje si tienes justamente hecha la misión que te da acceso a misiones del mundo que es completar las cuatro tramas principales de la silla dragón ya lo tendrías y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y os haya gustado si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.alternetain.es y que todos los días nos encontramos en twitch realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos chao 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 chao